Bien, y tenemos a otra de las aspirantes, es Emily Piña, bienvenida, Emily, a Ponte Pila y a toda nuestra gente. Hola, un saludo a Ponte Pila, a todas aquellas personas que nos ven desde casa. Los invito a que se vengan al desfile corriendo porque la emoción y la alegría solamente empieza ahorita. Compartir con la familia tachirense es algo de lo mejor que me ha pasado en mi vida. La gente es un amor, lo recibe con un... Bueno, por eso nos llamamos la familia de la cordialidad, ¿verdad? Porque somos sumamente cordiales en todo.